Yo sé que te gusta Abre que voy Caminando Abre que voy Echando un pie Abre que voy Cuidando los brazos Abre que voy Lo veo acá Abre que voy Qué bonito Abre que voy Lo baila usted Abre que voy Si bien a los amados Abre que voy Cierto ¿Quién es? Silvio Sista Con Pepe Basa Camina ¿Quién es? Tenis la clave Y por U y polla Y por Cheche ¿Quién es? Francisco Rojo Y el Chapulín ¿Quién es? Iván el Samurai Saca el sable ¿Quién es? Pumbo DJ Tito Valdés El Pumbo ¿Quién es? Compa y Guido El Chino Changuito DJ ¿Quién es? Oye Oscar y Miguel ¿Qué onda? ¿Quién es? El Domingo Aguarachal Del Michi ¿Quién es? Lili Morris Pancho Bonti ¿Quién es? Pino Valerio El Flaco ¿Quién es? Perro Pedrito Pedroso Camina Papá ¿Quién es? Vaya mi gente de Cuba Miguel de Italia Que rico, que rico Camina